La Orquesta Sinfónica de Yucatán montó un concierto donde los asistentes pudieron disfrutar de ocho bandas sonoras de películas emblemáticas como El Señor de los Anillos, La Guerra de las Galaxias, Chicago, Spider-Man, Harry Potter, entre otras. Antes de su presentación, jóvenes de diversos planteles educativos disfrutaron del ensayo de la OSI como parte del programa Sinfonízate. Este programa, que tiene poco más de un año de llevarse a cabo, tiene el objetivo de acercar a los niños y jóvenes a la música clásica, según comentó Miguel Escobedo Novello, director de Fideicomiso, garante de la orquesta. Estamos viendo más de 800 estudiantes como parte del programa Sinfonízate. Todos los viernes, normalmente, por la mañana, recibimos a escuelas para que participen, conozcan y tengan su primer encuentro con la orquesta. Este programa Sinfonízate, llevamos ya un año haciéndolo, y la convocatoria y la invitación está abierta para todas las escuelas públicas, privadas, de la Ciudad de Miriam, del interior del Estado. El único requisito es llamar a la oficina al 923-333, atiendan la fecha, desean participar, y todos son bienvenidos. Entonces, hoy están conviviendo acá alumnos a partir de sexto grado, secundaria, preparatoria, inclusive nivel licenciatura. Más de 3.000 estudiantes de 50 instituciones educativas han podido disfrutar de un espectáculo diferente, y que sin duda acerca la música clásica y contribuye con la formación integral. Campañas publicitarias de productos importantes, siempre utilizan la música clásica, académica, como lo queramos llamar, para sus campañas publicitarias, pero desconocemos el origen. Bueno, inclusive, las quinceañeras, cuantos falsos no han bailado de Tchaikovsky, de Johannes Strauss, bueno, tenemos la música. El problema es que a veces desconocemos el origen, y el proyecto Sinfonízate precisamente persigue eso, que la gente se acerque, se adentro, conozca la orquesta y conozca el origen de esta música. Si deseas ser parte de Sinfonízate, basta con llamar al 923 1333 para agendar una cita y disfrutar de un espectáculo único. Con imágenes de Daniel Rejón e información de Francelipat, Notivision.